hola que tal chicos hoy vamos a estar rusheando bueno no están rusher pero vamos a estar rusheando en luke wars así que a rusia acaso no lo viste venir para un comienzo un poco random pero vamos bueno siguiente partida mapita de asia a ver cómo nos va o sea no me había tocado en más de una hora que he jugado eso pero empiezo a grabar y empieza a la mala torre madre y el modo loco modo loco muere muere loco se me tira y veneno fuego todo que se vuelve dragón todavía estoy mirando una serie de dragón dado lo loco por los dragón a ver algo explosivo tú tranquillona a ver me voy por el pan árabe claro no se da cuenta hacemos el truco de la invisibility hay hay ahi va a explotar vale bro todo bien todo muere muerto vario y solo mateo a uno no 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 a falta de respeto como le mato a el bueno arco explosivo puntería nivel pro asustado potter ni un poco esto es una cosa de la juna pro eso madre mía cosas de la juna pro eso hay alguien ahi que va a hacer eh imbi amigo que va a hacer este tipo muere muere vale lava drop madre mía que pro lava drop nos quiere tirar no lo va a lograr a ver compañero pero vete vete por favor muy bien el compañero estaba muy pesado a ver a su eres ok así muerde el cebo como quiere que le matemos toma pibito de bien pensado de la pibi ahi estamos amigo es que no no vengas así pede a los molestosos le hago así pede a ver ganamos ya a ver hoy mano thank you ah 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 irme por la zona de perú pero lleva el partido pero a ver que no puedo hacer directo con mi muralla china y no hay otra cosa mejor es bueno lo vamos a matar saludos esto no podemos matar de otra manera saludos el lolo como estoy matando vale no sé cómo no se quiere mover pero no sé qué si no lo logro Vamos Amigo, que si lo estoy logrando, eh Con la mano, ahí, sin querer Largo Corre, corre El tipo está ahí, pero La última partida de la grabación Luqui Guarciana, porque los peruanos No me voy al mundial Una peruana Ah, ya, a ver, a ver ¿Qué te llamas? Ahí Luqui Word no podía haber tenido Quiero llamar Ahí se ató Lo más difícil de Minecraft es matar a un hena Lo más difícil de Minecraft ¿Qué me la llevó? El enano El enano muere El enano Bendita sea el enano, eh No, no, no Ven enano 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 Ya, se muere ahí Perfecto Pucha, ¿dónde está? El enano peruano Allá hay un Inve Allá hay un Inve ¿Está lo vi? Toma Perfecto Agarramos esto por aquí Listo Y vamos a matar a Luqui Bueno, aquí hay puro Simbi, amigo Eh, pero bueno Yo no tenía ahí ojos bien Puro Simbi Y no A mí no me vienen con tus invisibilites Invisibilites Yo los mato, ¿verdad? A ver Vamos a levantar la pica A ver ¿Qué lado voy? Por la zurda Bueno Por Lionel Andrés Mis Bueno, te mueres Ya no hay No hay por acá, ¿no? Vamos a ver ¿Dónde está? Era el El vipsito Lo siento, vives Que me gusta matar ¿Por qué te compras aquí? A ver Voy a poner esto Aquí hay uno O he visto más Bueno, he visto más Como puedo saber Donde hay uno Queda Un poco No Me he salvado Pero esto que es, amigo Toma Te hago lo que me has hecho, eh Bueno, lo puede ser Lo que me acaba de hacer el chico, eh Pero si recién se acaba de hacer indie también Amigo, recién se acaba de hacer indie y se pone a desaparecer Es que no me lo creo Voy a tener que esconderme Voy a tener que esconderme Fuiste vaca, eh Fuiste Bueno, chicos Más de este video Ya vendré Porque si se les ha gustado Les ha gustado Y si quieren ver más videos Así Yona Rusiando Porque Yona Is back, amigo Sí, sí Yona Is back Así que Comencemos Con un nuevo video Adiós Más de este video